Hola amigos, les habla Gillo Sarante para decirles que sigan escuchando la buena música de mi pana DJ Ángel Baby, el negrito de oro. Sé que nada pasará, si mañana no me ves, y tengo que asimilar, dentro de este soñador. Ya no tienes interés, nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, y tengo que asimilar, que si es tu bella no estoy, dentro de tu corazón. Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Mi tristeza, con tu madurez, me voy a mentirar, y por primera vez, prometo no llorar, y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, 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 que puede estar sin ti. Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que puede estar sin ti, que puede estar sin ti, que puede estar sin ti. Quédame a tu lado, no me dio, fue el resultado, siento decirte que al final, eso no ha funcionado. Puedes, 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 puedes Y con eso mi no fui yo el primero Te amaba de verdad Cada solo recente enviando en mi Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy no puedo reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte ¿Pero qué vamos a hacer? Tipo de salsa Salsa Tipo de salsa La nada Me duele mucho perderte Pero me voy a aguantar Y aunque cierran mil heridas Te juro por mi vida Pero te vuelvo a buscar Igual que a la mala hierro Para que arrancar de rabies Para arrancarme del alma El amor y la esperanza Que me la he puesto a rendir Te olvidaré Y no es desciarte ningún mal Pero en haber El día que tengas que llorar Y no hay a quien Para abrigarte con ternura Y consolarte en tu amargura Vas a pagar lo que llore Te olvidaré Porque es injusto que yo siga Amándote Si no soy nadie en tu vida Lo sé Será mejor abrir los ojos Y despertar de un sueño roto Y solo me hace padecer Te olvidaré Pero creo que es lo que vamos a hacer Cansando de ti Pensando que quizás Decido para ti Cansando de esperar Alguien no importaría De tanta soledad Me muero Yo sé que te da igual Tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente Pregúntale Y el cambio yo de ti Es tu vez Enamorado siempre Pregúntale Calmar las veces que Tu nombre grite Pregúntale a la noche Cuando te ve Pregúntale 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 El vino Compañero De mi soledad El tiempo De mi vida Que he perdido ya Pregúntale 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 Cansado de querer, pensando que quizás He sido para ti un juego Cansado de esperar, a quien no importa un día De tanta soledad me muero Yo sé que te da igual, tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente Y en cambio yo de ti, estuve enamorado siempre Pregúntale, al mar las veces que tu nombre grite Pregúntale a la noche cuando te esperé Pregúntale, pregúntale Pregúntale a la noche cuando te esperé En otro cielo, pero me regaste solo Confundido y olvidado Y otra mano de ocasión El fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Traigo al fin, venme cáncer Hay que adorar a otro cielo Y dejar fiesta tu tabla Tal vez un fruto río caiga Pero dale, venme cáncer Déjame centrar en la luz, no quiero nada Si estuviera, si estuviera sido ayer Lo tomaría La primera vez ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Te ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Pero al fin, venme cáncer Hay que adorar a otro cielo Y dejar fiesta tu tabla Tal vez otro barrión caiga Pero dale, venme cáncer Ahora, pero pequeño que vamos a hacer Miguel Rey, pero nos respetan Si es mi buen plazo, tu amor No traje su corazón Y si lo llegas a querer No vuelves con él Y aunque no lo quieras No juegues con él Para que yo regrese lo mismo Ya y él Tu amor fue diferente Algo que decía la gente Que éramos los dos Una pareja feliz Tu amor me tiene clavo Yo presenté tu pasado Y el rumor que siempre anda por ahí Solo camina tu camino Para no verte más Me faltará el valor Pero tú notarás Que no tienes de amor Y para no verte más Me faltará el valor Pero tú notarás Que no tienes de amor Que no tienes de amor Pero te quiero que no tienes de amor Pero te quiero que la amor se Y como no te esperas Te quedas Sin mi vida Tu amor fue una leyenda de antes solo Que jamás apareció Y en el río se perdió Una leyenda mística fue un cuento Una aguja en el desierto Un abrigo en el invierno Solo camina tu camino y donde en mí No vayas a volver No vayas a volver Que ya no estoy aquí Te muerda una tormenta De esas malas Que contigo me arraslaba Y a sus pasos Todos se llevaban Era que estaba ciego Y no veía Los reflejos Que la gente me decía Todo lo que yo decía Para no verte más Me faltará el valor Pero tú notarás Que no tienes de amor Y para no verte más Me faltará el valor Pero tú notarás Que no tienes de amor Tu amor es pasado Y yo soy tu ser Yo te di cariño Y abandonaste Y ahora sigue tu destino Mi amor es pasado Y yo soy tu ser Para quedarme sin ti Me faltará valor Pero estando solito Estoy mucho mejor Mi amor es pasado Y yo soy tu ser De su vida no fui lo menor Pero de la mía Tú sí fuiste lo peor Mi amor es pasado Y yo soy tu ser Mi amor es pasado Y yo soy presente Yo soy presente Mi amor es posible Y yo soy tu ser